¡Vámonos! Mi mujer me está matando, me ha espinado el corazón No más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado, volido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor ¡Cuánto amor! ¡Y qué dolor nos quedó! ¡Ay, corazón espinal! ¡Cómo duele, me duele mamá! ¡Ay, cómo me duele el amor! ¡Cómo duele, cómo duele el corazón! Cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el amor! ¡Ay, corazón espinal! ¡Cómo duele, me duele mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, corazón espinal! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinador Corazón espinador Corazón espinador